Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Por fuera del blanco, ¿qué es lo que usted quiere decir gato de tienda? El gato michín, pilas, pilas con el archivo de la Secretaría de Tránsito de Dos Quebradas Fatal y letal, ahí les estoy mostrando las imágenes No hay derecho, doctora, se es viciosa Se ha puesto orden, pero menos allá Porque una diligencia que se devore 3, 4 y 5 meses Y la gente vaya y los documentos aparezcan por un lado Eso es injusto, es pilas con eso A ordenar la casa Porque el archivo de tránsito da pena y da vergüenza Volteo la hoja, también da pena y da vergüenza Los huecos ahí en el Superinter Cerca al Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas Ahí les estoy mostrando Vean, 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 vean No hay derecho No hay derecho que una ciudad tan bonita como Pereira Y que estén en la campaña De calles, de huecos o calles para mi barrio Esto acá esté así Juan Carlos Restrepo Usted que está haciendo un buen oficio A organizar esta calle Porque está horrible A mí me da pena A usted Me despido con esta Construyamos Colombia No al feminicidio Construyamos Colombia No a la violencia intrafamiliar Construyamos Colombia No a la violación de nuestros niños Hasta luego No a la violencia intrafamiliar 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 No a la violencia intrafamiliar